El Ejecutivo en días pasados vetó totalmente la Ley de Desarrollo de Fronteras. Miremos el texto. Mediante oficio emitido desde la Presidencia de la República, el arquitecto Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional, dice lo siguiente, Señor Presidente, en contestación al oficio recibido en el Palacio Nacional el 7 del mismo mes y año, mediante el cual remite el proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo al respecto de conformidad con los artículos 137 y 138 de la Constitución de la República y 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi objeción total en los siguientes términos. Uno, de la temática abordada por la ley. El texto de la ley aprobado por la Asamblea Nacional contiene disposiciones cuyo contenido se relacione con lograr afianzar una cultura de paz y promover el desarrollo socioeconómico en los cantones fronterizos del Ecuador y sus respectivos parroquias rurales mediante la aplicación de políticas integrales. En este sentido, que la mencionada ley aprobada recoge correctos preceptos dogmáticos y normativos con la finalidad de lograr el objetivo indicado en el párramo inmediato anterior, como por ejemplo el artículo 6 que norma sobre el incremento de la ponderación a favor de la población fronteriza o el artículo 8 que regula sobre acuerdos de paz y tratados fronterizos. Sin embargo, las aludidas normas resultan innecesarias porque ya han sido recogidas previamente por otras leyes. Además que sus preceptos pueden ser ejecutados a través de las políticas públicas del Estado, como en efecto se está realizando ya que he dispuesto a las diversas instancias del gobierno que se asigne un porcentaje de los diferentes presupuestos de inversión a las poblaciones fronterizas. Por lo tanto, no considero necesarias las normas aprobadas para desarrollar las poblaciones fronterizas ya que son simples enunciados que no constituyen mandatos o prohibiciones que deben contenerse en una ley. 2. Veto total por las consideraciones anteriores en ejercicio de la atribución que me confiere la Constitución de la República y la ley objeto totalmente el proyecto de ley orgánica de desarrollo fronterizo decisión que queda consignada en los términos precedentes así como el documento correspondiente cuyo auténtico devuelvo a su autoridad. Atentamente, Dios Patria Libertad, Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República. Muy bien, ese es el texto enviado desde el Ejecutivo a Legislativo. Frente a este tema ya existen reacciones, una de ellas del asambleísta Edwin Baca que vía telefónica se comunicó con este medio de comunicación. El asambleísta Edwin Baca vía telefónica se pronuncia frente a lo total por parte del Ejecutivo referente a la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. Creo que con esta acción queda en evidencia la real importancia que el gobierno nacional le da a las zonas de frontera. Al parecer los problemas de la provincia del Carchi no le interesan a las altas autoridades y en buen romance pues votarla al tacho de la basura y eso creo que nos tiene indignados y preocupados a todos los carchenses. Indica además que la Asamblea Nacional realizará un pronunciamiento frente a esta decisión. Bueno, yo voy a exigir un pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Voy a conversar con los diferentes representantes de los bloques y bancadas legislativas representados acá en la Asamblea para explicar la importancia de la ley y sobre todo para exigir de ellos una posición política. Esta ley según el asambleísta sin ser perfecta busca dar soluciones a ciertos problemas que tiene la provincia. Por ejemplo la problemática que existe en el Carchi, la problemática de inseguridad, la falta de fuentes de trabajo, de empleo, los problemas derivados de la distribución de combustibles, de la gasolina, del gas, todo eso no se ha analizado y simplemente se llega a tomar una decisión que yo la considero desatinada de ventar totalmente un proyecto de ley que reitero, sin ser perfecto por lo menos nosotros los carchenses teníamos esperanza de que esta normativa en el futuro se pueda reformar, se pueda actualizar y pueda servir de base para el desarrollo de los ciudadanos de nuestra frontera.